Yo sé que te fallé, pero traté de salvarte, Jason. Estoy tratando de salvarte ahora. ¿Crees que por eso lo hice? ¿Por qué me dejaste morir? No sé qué te hace más ciego, tu culpa o tu anticuado sentido de la moral. Bruno, te perdono por no salvarme, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en nombre de Dios? ¡Él sigue vivo! Tengo que darle puntos al chico. Regresó de la muerte para hacer posible esta fiesta. Así que, ¿quién tiene una cámara? Yo primero tomo una del chico y yo, luego tú y yo, luego una de las tres y después una con la palanca y... Ahora vas a quedarte callado o serás el primero en morir. Agua fiestas, ¿no vas a comer pastel? Ignorando lo que él ha hecho en el pasado, sin recordar que ha llenado todo un cementerio, las miles de personas que ha hecho sufrir, los amigos que ha dejado impedidos. Creí que yo sería la última persona que tú dejarías que lastimara. Si hubieras sido tú a quien él golpeó de ese modo, si él te hubiera sacado de este mundo, yo no hubiera hecho nada más que registrar este planeta en busca de esa patética basura maligna, adoradora de la muerte, para mandarlo al infierno. No entiendes. Creo que nunca has entendido. ¿Qué? ¿Que tu código moral no te permitirá eso? ¿Es muy difícil cruzar esa línea? ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Sería demasiado fácil. Siempre he querido matarlo. No pasa un día en el que no piensen someterlo a todas las torturas con las que ha castigado a otros y luego... eliminarlo. ¡Oh! Así que sí piensas en mí. Pero si hago eso, si me permito descender a ese lugar, nunca regresaré. ¿Por qué? No hablo de matar al pingüino, al espantapájaros o a Dent. Estoy hablando de él. ¡Solo de él! Y hacerlo porque... Porque él me apartó de ti. No puedo. Lo siento. Eso es tan dulce. Ahora no tendrás opción. No lo haré. Esto se trata. Esto. De mí, de ti, de él. Es hora de que decidas. Si tú no matas a este desecho psicótico, yo lo haré. Si quieres detenerme, tendrás que matarme. Sabes que no lo haré. Voy a volarle sus perturbados sesos. Y si quieres evitarlo, vas a tener que dispararme. ¡Directo en la cara! Está resultando mejor de lo que esperaba. Es él o yo. Tienes que decidir. ¡Decide ahora! ¡Hazlo! ¡Él o yo! ¡Decide! ¡No puedo creer que le dieras! ¡Eres el mejor francotirador del mundo! ¡Me encanta! ¡Te las arreglaste para ganar! ¡Y aún así todos pierden! ¡Eres el mejor francotirador del mundo!